Señor Gerente de Planificación y Adjudicación, Rogelio Sant, Chanton, concejales y demás autoridades, vecinos y vecinas de Embajador. En primer lugar, agradecer la presencia de funcionarios provinciales, que es demostrar el trabajo que tiene la provincia con todos los pueblos de La Pampa, con su presencia a nosotros, nos da la tranquilidad de poder seguir adelante y también de sentirnos apoyados. Cada vez que viene un funcionario a nuestro pueblo, la verdad que nos da mucha alegría. Hoy se entrega a la familia su vivienda, siendo este sin duda uno de los actos más emotivos en la administración pública, porque en él logramos cumplir con el sueño de tener el techo propio. La verdad que en esto tengo que destacar la muy buena predisposición que tuvieron desde el gobierno de la provincia y la muy buena idea de fomentar este plan. Porque la verdad que cuando uno está al frente de la intendencia y vienen, como venían, y me preguntaban cuándo va a haber una casa, cuándo va a haber... Y era muy complicado para uno decirle, mirá, no sé cuándo Nación nos va a dar una casa. Porque, como bien dijo recién el señor locutor, desde Nación no había ningún plan de vivienda para la provincia de La Pampa. Hoy, con esta idea del señor gobernador, le hemos dado la solución y de seguir con este plan vamos a seguir trabajando y le vamos a ir dando solución a la gente y yo creo que va a dar un resultado muy bueno para los pueblos, por lo menos más chicos. Estas casas han tenido una inversión de 4.750.000 pesos, de las cuales 500.000 por casa lo puso la provincia y el resto lo puso el municipio. Además, estamos trabajando también y ya hemos entregado los papeles para próximas 5 casas. Que acá está Rogelio, que ya nos ha firmado el otro día, estuve ayer en el IPAB, así que va bastante, como nos tiene acostumbrado la provincia, que los trámites salen bastante rápido cuando uno los lleva. Además, durante el año 2018 y lo que va del 2019, hemos concretado unas cuantas obras. Les voy a enumerar para que vean que desde la provincia y desde el municipio se hace un esfuerzo para hacer las obras que necesita el pueblo. Fueron 13 cuadras de pavimento con una inversión de 3.500.000. Una obra de tranque de agua para riego de 550.000 pesos la inversión. La reconstrucción de viviendas municipales afectada al personal policial con 400.000 pesos de inversión. Y ahí se hizo también un taller de Durlo, que se brindó desde la provincia. La remuneración de la Plaza de los Primeros Pobladores con una inversión de 600.000 pesos. La construcción de 3.500 metros de alteo, que eso fue una obra... Es un alteo que aparte nos va a servir para que se hizo una canalización que sale desde el basurero y llega hasta la laguna. Son una inversión de 2.500.000 pesos que eso se hizo a través de Belidad. Y realmente es una inversión que el embajador la precisaba, porque con eso vamos a prevenir todo lo que sea el agua que viene del lado norte, que es el que tuvimos el problema cuando nos inundamos dentro del pueblo. Actualmente se está realizando el mantenimiento de limpieza de desagües pluviales, que es una obra que sale a través del APA, que es una inversión de 630.000 pesos. El APA es un ente provincial donde nos dan la plata para hacerlo. También eso es una muy buena obra porque por ahí, para el municipio, afrontar la limpieza de canales el monto es alto y cuando surge, digamos, desde la provincia uno lo puede hacer. La remodelación del basurero que la estamos llevando adelante y hemos colocado también cámaras y cartelería porque tuvimos unos inconvenientes con bidones de agroquímicos y con eso lo estamos solucionando. También tuvimos la adquisición de un minibus IVECO por un valor de 2.830.000. Bueno, y por último hemos presentado lo que son los documentos ya que va bastante avanzado lo que es mi casa. Estamos con el corazón colmado de felicidad porque trabajamos junto a los vecinos y al gobierno provincial para la concreción de todas las obras que hoy se dejan inauguradas. Además de la vivienda, acciones que no serían posibles sin el permanente apoyo del gobernador Carlos Berno y de todo su equipo de trabajo. Y a los adjudicatarios, felicitarlos, disfruten de su nuevo hogar y recuerden que es muy importante el pago de la cuota porque recupero junto con los aportes del gobierno provincial podremos dar más soluciones habitacionales a vecinos de la localidad. Muchas gracias. Gracias.